Bien, nuevamente estamos ahora en comunicación con nuestro colega y compañero de trabajo, Guisermo Clos, periodista de General de Valle y también La Cautiva. Bueno, Guisero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Roque, sí, espero que me escuches bien. Gracias a Dios por la tecnología, nos podemos comunicar a ustedes. Gracias por esta iniciativa, a vos, a Gaby, que nos podemos comunicar a través de esta vía, en la cual hoy la tecnología nos hace estar más cerca y realmente esta guerra que estamos viviendo, como todos la denominan con el tema del coronavirus, la podemos comunicar más directamente y hay muchas cosas para comunicar más allá de lo que tiene que ver esta enfermedad. Gracias. Guisermo, vamos a comenzar a hablar un poquito, si vos me permitís, en casa, ¿no? Porque vos estás en cuarentena en este momento, para que la gente sepa también. En realidad, vamos a repetir la pregunta, Roque. Bien, te decía que vos estás en cuarentena en este momento. Exactamente, exactamente. Como tenemos que estar todos los argentinos con responsabilidades, ¿no? Esto ya mucha gente lo sabe. Hace aproximadamente unos siete días hemos vuelto, en este caso, de la zona de Córdoba. Nosotros sabíamos que esto lo teníamos que hacer sí o sí, más allá de nuestra función de periodista, hemos cumplido con esto, ¿no? Porque hay que ser responsable, ¿no? Y vamos a estar hasta el 31 y, por supuesto, que esto se va a prolongar un poco más, teniendo en cuenta que más allá de que no se haya ido a otro país, solamente lo firmo a la capital de nuestra provincia, pero siempre es bueno cumplir con las reglas de ley, porque hoy es una ley la que se está realizando y cumpliendo, en este caso, en nuestro país, con todo lo que está generando Europa, ¿no? Hoy estaba escuchando 8.000 muertos en Italia, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una cantidad de habitantes de 6.000, aquí en General de Valle, se nos pone la piel de gallina, ¿no? Escuchar tantas personas fallecidas en tan poco tiempo, así que, bueno, tenemos que tener mucho cuidado, no tenemos que subestimar, tenemos que respetar esto. Yo creo que coincido con vos y creo que con los colegas que hemos hecho informes en el día de hoy, pero contame un poco, bueno, cuál es la información que tenés hoy para contarnos, me decías que hay alguna situación problemática en Ruta 7. La información es que General de Valle está cumpliendo todo lo relacionado a esta cuestión del coronavirus. Lo que sí que te puedo decir es que los comercios en nuestra localidad están trabajando normalmente, sabemos que el pan lo tenemos que comer todos los días, el tema de las carnicerías, el tema de las verdulerías, que se complica un poco más por el mercado central que por ahí el tema de traerlo. Lo bueno también es para decir es que el aplauso, por supuesto, a los médicos, a los enfermeros, también el aplauso, Roque, vos sos una persona de pueblo y conocés bien cómo es el tema, ¿no? Un aplauso para la gente que está trabajando, en este caso no va a estar trabajando porque está lloviendo, pero mucha gente está trabajando en el tema de la siembra, en el tema de algunas partes de cosecha, gente que trabaja en el campo y que realmente tiene que trabajar. Hace poquito me llamaba gente del campo a mi radio y me decían que estaban escuchando la radio y que estaban trabajando. No pueden decatimar esfuerzo y detalles con respecto al trabajo. Por supuesto que también tenemos que nombrar a todos los tamberos, que son los que fomentan este bendito país también, ¿no? Son las personas que se sacrifican día a día y que realmente ponen en manifiesto su esfuerzo. Más allá de la ley que dice que tenemos que estar en casa. Estas personas tienen que estar trabajando, por supuesto, en la zona rural. Que también, de alguna manera, Dios la debe proteger. Seguramente así es, como todo lo que tiene que ver con los camioneros. Hoy veía, hace un ratito nada más, el diario Puntal, donde, bueno, están evaluando también tratar de solicitar a los dadores de carga que, por favor, suspendan los viajes a Bahía Blanca, a Rosario. Hay mucha gente en Dehesa, mucha gente en Alejandro. Y ellos también tienen familia y se complica y tienen miedo al posible contagio del COVID-19. Habrá que ver qué es lo que va a pasar. Se está en algunos sectores en plena cosecha y eso a veces complica un poco porque es como un tambero que no puede hacer el tambo. La cosecha hay que hacerla, hay que sacar el cereal. El tema es que no quieren viajar porque en algunos sectores no tienen ni siquiera la mínima referencia en cuanto a seguridad, ¿no? Es decir, cuando viajan a distintos puertos, a terminales para dejar el grano lejos de su pueblo, se les complica porque en algunos casos no tienen ni siquiera un barbijo, no tienen alcohol en gel. Complica bastante esta situación. Pero, bueno, a ver, un poco lo que se vive en toda esa zona donde vos estás allí en Levalle. También Rufino, hoy me contaba mi hijo que venía Rufino y que hay un desvío en cercanía de La Picaza. ¿Puede ser, Guillermo? Sí, déjame, no quiero dejar pasar por alto también el comunicado que hizo el Centro Transportista General de Valle que paró todo. Paró todo. Aquí en General de Valle hay una empresa importante, no quiero dar nombre, pero es una empresa importante, la cual no tenía todo lo adecuado en el tema de seguridad, de salud, y también los transportistas no trabajan, han parado, el Centro Transportista General de Valle no trabaja. Sabemos que también están funcionando dos Centros Transportistas de Valle y que han hecho esta cuarentena, al menos hasta el 31, después se verá lo que va a pasar. Y piden, y piden encarecidamente a todos los propietarios de campo que se embolse un poco el cereal que se va cosechando para que lo mantengan ahí hasta que ellos tomen la decisión de salir. Vos tenés casi la misma edad mía, Roque, y no quiero cerrar tampoco esta primera salida, ya la van mejorando, la verdad que Gaby, él me apura, pero uno tiene ya sus años y por ahí nos cuesta bastante la tecnología, vos ya me lo dijiste también. Pero no quiero dejar pasar una cosa muy importante, de todas estas epidemias hemos salido, Roque, y allá por la mitad del 55, yo tengo 62 años, nací en el 58, pero sé que en el 55 apareció el mal de los rastrojos en nuestra zona, en el sur de Córdoba, en el este de San Luis, sur de Córdoba, llegando hasta la zona de Buenos Aires, Santa Fe, donde se había centralizado un hospital grande en Junín, donde las personas llegaban allá y así se las podía sacar adelante, las que podían. Muchas personas fallecieron, de todas las personas que habían contraído el mal de los rastrojos, la fiebre hemorrágica argentina, que gracias a los científicos argentinos salió la vacuna en menos de 5 años salió la vacuna y pudieron solventar los gastos y salvar, guardar vidas, y se puede decir así, los científicos de esto tienen esa vacuna, es la única que se fabrica en la Argentina, está llevándose a otros países latinoamericanos. Allá por el año 65, 66, cuando yo tenía casi 10 años, en general de Valle estuvo complicada la situación, han fallecido personas de aquí, de la zona, y se llevaban a Junín. Algunas no alcanzaban, otras las atendían aquí nomás. Por eso que digo, esta guerra se va a ganar, hay que estar tranquilos, en esta salida por ahí no del todo prolija, es que mí, no es parte de usted, usted está haciendo todos los esfuerzos, pero esto viene bien para que nos sigamos comunicando por esta vía, Roque. Te agradezco muchísimo todo esto. Bien, la verdad que ha sido completo el informe, pero yo no sé si me escuchaste cuando te pregunté, por lo que me contaste hoy, sobre si la laguna La Picaza está cortada para aquellos que transiten por Ruta 7 hacia Buenos Aires, por ejemplo. Claro, hemos recibido la información de la Ruta 7, acordate, Roque, que ha llovido en Santa Regina, por ejemplo, ha llovido en 170 milímetros, en la zona de Rufino unos 150, en La Picaza, la famosa Picaza, que los autos estaban pasando ya, pero ahora, por la información que manejamos a través de los colegas, en el día de hoy a la mañana se ha cortado la ruta allá en la zona de La Picaza y se va por el camino Ruta 33, que le dicen, es un alteo, que se va a la zona del desvío, que muchos la conocen. Así que otra dificulta más, otro problema más para esta zona del país, que tenemos la Ruta 7, que une, en este caso, Buenos Aires con el Pacífico y realmente es muy complicado para el transporte, que bueno, es una muy buena información. Gracias por hacerme corda, Roque. Bueno, Guisermo, como siempre, gracias por el contacto. A seguir en cuarentena, cuídese, y bueno, la próxima vez no salga, que es en su casa. Usted sabía que iba a haber la cuarentena, pero bueno, salió lo mismo y ahora tiene que estar tanto de ahí en su casa, ¿no? Un abrazo grande, Roque. La verdad que ha sido un gusto, realmente, felicitaciones por este 2020 que has comenzado a, digamos, a ponerte al frente del noticiero regional, que viene en mutuo. Y bueno, un saludo a Gaby, a todos los técnicos, a la empresa que nos permite estar también trabajando de cautiva, a Levalle y Río Bamba, que son los pueblos que nos unen, y por supuesto Vicuña Maquena en este recorrido. Y la gente de La Baulacha que también pasa la información. Te mando un abrazo grande. Igualmente, gracias.